Miren ahí los ciclistas como no ocupan la pista de buses y después me van gritando que soy una asesina, con parlante y todo me van gritando que soy una asesina y yo tengo que irme por la pista de los autos. Yo no ando por donde no haya ciclovía, solo ciclovía, yo por lo menos no me atrevo a andar por la calle porque mira como andan los autos. Con el objetivo de mejorar la conciencia vial, ciclistas y conductores hacen su autocrítica. La imprudencia, dicen, se da de lado y lado. Cristian es conductor de red y grabó la siguiente situación. Ciclistas sin casco y circulando por la vía exclusiva para buses. Ellos van en contra del tránsito tratando de esquivar la ciclovía que están, o sea, no sé si estarán en perfectas condiciones o en malas condiciones, pero hay una ciclovía en la cual ellos tienen que ocupar. Pese a la tensión que se observa entre ciclistas y automovilistas en las calles, situación que se agudizó en los últimos días, existe consenso en un punto del debate. Es más que nada crear conciencia para ambos lados. Yo creo que los accidentes se pueden evitar. Si ellos respetaran su lado, nosotros de nosotros... Falta cultura por parte de ambos, igual hay biciclistas que yo a veces también me considero imprudente cuando no hay ciclovía, entonces creo que es una cuestión de convivencia entre ciclistas y automovilistas. Pero advierten, no basta solo con voluntad, piden más fiscalización. Este punto fue tomado en serio en Providencia. En Providencia, anunciaron un riguroso control en las calles de la comuna. Junto con carabineros, junto con nuestros fiscalizadores, junto con fotorradares, vamos a empezar a hacer una fiscalización muy grave, muy fuerte, a las personas que anden a más de 50 kilómetros por hora. A mí me parece perfecto. En realidad, en este tramo, la verdad es que las autos generalmente toman mucha velocidad y no tienen mucha conciencia respecto a lo que está pasando en el medio. Lamentablemente, por infraestructura, hay muchos lugares donde todavía nos faltan bien delineadas las líneas y los ciclistas. Déficit en infraestructura. Uno de los principales reclamos de ciclistas que también fueron fiscalizados en Providencia, muchos de ellos incumpliendo con las normas básicas de seguridad. ¿Tiene el derecho y el deber de informarse allá? Ya. Si no, son urbanas y el uso del casco obligatorio. Ya. Al igual que el chaleco reflectante cuando amanece y cuando oscurece. ¿También? También. Y los reflectantes de la bicicleta. Y ahora haciendo deporte, por eso salía así como tan apurada, es verdad. ¿Qué te parece que exista mayor dificultación en las calles a raíz de todo lo que ha pasado? En real, yo encuentro que es mejor. Durante esta jornada, además, se dio a conocer el plan de ciclovías 2021 para todo el país. Se anunció un presupuesto de 2.500 millones de pesos para el plan de movilidad que contempla la construcción de 24 nuevas ciclovías, cruces Tokio y nuevos tipos de vías exclusivas.